Caritas Parroquial de Campo de Criptana ha recibido cerca de 2.000 kilos de alimentos donados en su totalidad por la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, con motivo de la campaña solidaria navideña, emprendida por la entidad financiera para ayudar a las familias con menos recursos. Un gesto que tenía lugar en la Plaza Mayor de la localidad, ante la presencia de los principales responsables de la firma, encabezados por su presidente Andrés Gómez, así como por el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, el párroco de la localidad y la presidenta de Caritas respectivamente. De esta forma y tras la entrega, Lucas Torres agradecía el gesto y la atención que Caja Rural ha tenido con Campo de Criptana, a la vez que destacaba el gran trabajo que los voluntarios hacen día a día en Caritas. Que la organización que mejor lo está haciendo en Campo de Criptana, yo diría a nivel nacional e internacional, para mí Caritas es mi mayor referente de ONG a nivel personal. Y decir que ellos son los que van a recibir estos alimentos, esta primera entrega, y que puedo asegurar que los van a gestionar súper bien porque están haciendo una labor y yo solamente aprovechar para agradecer a todas las voluntarias y a los voluntarios de Caritas el esfuerzo que hacen cada día. Palabras de agradecimiento que también expresaba el párroco criptanense, quien en nombre de la Iglesia y de Caritas deseaba poner fin a las necesidades de tantas familias, a la vez que pedía que esta solidaridad y este gesto se lleven a cabo a lo largo del año y no solo en momentos puntuales. Ojalá que no sea solamente en estos días y en esta campaña, sino a lo largo de todo el año, porque hay mucha gente que está muy mal, que lo está pasando mal y necesitamos la ayuda y la generosidad de todos. El último en tomar la palabra ha sido el presidente de la entidad, Andrés Mora, quien se mostraba muy satisfecho por un lado por esta iniciativa y triste por la situación que viven muchas personas. En esta línea indicaba que estas donaciones responden al compromiso social y la responsabilidad corporativa de la entidad en el ámbito de actuación donde opera, así como una muestra inequívocada por respaldar a quienes más lo necesitan. Un placer, nos hubiese gustado que este acto no se hubiese celebrado porque no hubiese sido necesario, pero lamentablemente, señora presidenta de Caritas, sabemos que lo es y por tanto, la verdad que estamos encantados de estar en Cristana. Estamos encantados de estar aquí, lamentablemente, como decía, no hiciese falta, pero la hace, y sobre todo, me hacían hace un momento una pregunta, una chica de la prensa de Alcázar de San Juan, que si confiábamos, lo decía en sentido cariñoso, en las instituciones con las que vamos a colaborar esta mañana. Yo he dicho siempre, señora presidenta, que si Caritas no hubiese existido ya, habría que haberla inventado. Finalmente, Mora recordaba que esta es la quinta donación que la entidad lleva a cabo a lo largo de este año y la primera que se lleva a cabo en Campo de Criptana.